Muy buenas tardes, martes, y Matías Brivio se encuentra sobre uno de los cinco obsequios que este jueves se va a llevar el equipo que mayor puntaje acumule. Hasta el momento las cobras van 15 puntos por encima de los leones, 55 a 35, pero falta todavía martes, miércoles e incluso el jueves. Además, miren las motos chicos, miren las caras, miren la cara de Nicola Porchela, ¿quieres esa moto, Nicola Porchela? Es una para cada uno. Una moto para cada equipo que se lleve el triunfo. Y lo mismo para los leones, Patricio, Jaco, Kina, Rafael y Sheila. Quiero que escuchen bien, porque a partir de hoy las cosas cambian. El tribunal tiene algo que decirnos. Atención. Buenas tardes, señores conductores. Buenas tardes. Buenas tardes, cobras. Buenas tardes, leones. Les tengo una grata sorpresa a todos los guerreros, incluyendo a los conductores también. Para eso quiero hacer pasar a los guerreros que han sido eliminados esta temporada. Por favor, que pasen todos los guerreros eliminados. ¿Qué? Ingresan todos los guerreros eliminados de esta cuarta temporada. Y mirenlo bien. Es Callaza, Nathalie, Vanessa, Sebastián, El Loco, Joselito, Yasmín, Andrea, Lapeque y J.K. Todos nuevamente aquí. ¿Qué va a pasar, señores del tribunal? No entendemos por qué están todos aquí. Explique, por favor. Todos los guerreros han sido convocados porque he tomado una decisión. A ver. No solo llegarán cinco integrantes por equipo a la gran final. No. Llegarán seis integrantes por equipo. Eso. Por eso, cada integrante de los leones y de las cobras anotarán en un papel el nombre del guerrero que quiere que ingresen nuevamente y sea parte de la gran final. O sea, los propios integrantes, tanto Cobras como leones, ellos mismos tendrán que decidir a quién quieren de vuelta en el programa. Efectivamente. Y también ustedes, conductores, tendrán que anotar en una hoja quién es el integrante que quiere que ingrese nuevamente. Muchísimas gracias, señores del tribunal. Las cosas cambian completamente. Entonces, ya no van a llevar solamente cinco a la gran final, sino, ¿alguno de los que están atrás de los eliminados podría volver a su equipo? Hagamos tendencia. Hashtag, si eres de los leones, que vuelva tal. Y si eres de las cobras igual. Hashtag, que vuelva tal. Di, ¿quién quieres que vuelva al programa? Chicos, reúnanse, júntense y piensen bien. Son todos ellos, solamente dos. Uno por cada equipo regresará al programa. Se tomará una decisión por equipo. Esa es estrategia pura. Piensen bien. ¿Quién podría reforzar? Bajen, chicos, por favor. Bajen para acá. Chicos, bajen para acá. Vénganse para acá. Acompáñenme, por favor. Esto sí es un cambio absolutamente importante. No, nadie sabía eso. Sí. Porque... Ahí están. Mírenlos a todos. Ahí está Callaza, Nátaly, Vanessa Jerí, El Hombre Roca, Juan Pablito, Joselito, La China Yasmín, Andrea San Martín, La Peca y J.K. Solo dos. Solo dos regresan esta noche al programa. Y hay algo que les voy a decir. Todos quieren estar en la gran final, ¿sí o no, chicos? Todos quieren llegar a la gran final. Después del corte, venimos con la votación para saber quién regresa a esto. Es guerra. Guerra. ¡Última semana! ¡Este viernes es la gran final de temporada! En esta última etapa, la concentración es vital en la competencia. Hasta el jueves, los equipos irán acumulando puntaje día a día. Ambos equipos vienen dispuestos a ganar. ¡Punto! ¡Y este juego se lo lleva la Cobra! Cada error será una desventaja para el equipo. Hoy día damos 50-35, mañana es otro día, pero se siguen sumando puntos. Las Cobras llevan la delantera. ¡Empezamos a sumar, mis Cobras! Cada guerrero está dispuesto a poner en riesgo su vida con tal de ganar. ¡Va, Patricio! ¡Va, Patricio! ¡Va, Patricio! ¡Uy! Los médicos, urgente, por favor. La última vez que hiciste eso, Kinate, partiste la pierna y casi te partes literalmente la canilla. Ninguno se rendirá en la competencia. ¿Qué equipo se coronará campeón de esta temporada? Esto es Guerra a Solo Pocos Días para la Gran Final. A pocos días de la Gran Final, tenemos a todos los guerreros eliminados aquí presentes en el estudio, porque en cuestión de minutos, cada equipo, incluidos Johanna y yo, votaremos para que uno de ellos regrese a la competencia y esté presente en la Gran Final. ¡Hagamos tendencia a hashtag que regrese y el nombre de tu guerrero que quieres ver en la final! ¡Oh, Guerrera! ¡Oh, Guerrera! ¡Oh, Guerrera! El aporte que puede dar cada uno de los que estás viendo es importantísimo. O pueden dar velocidad, o fuerza, o resistencia, o agilidad, habilidad. Hay que pensar bien como estrategia por equipo qué es lo que falta por equipo que nos puede dar alguno de nuestros eliminados. ¡Es cierto! ¡Muy bien! ¡Empezamos entonces! ¡Vamos a empezar a votar entonces! ¡Bien! Empiezan Jaco por las Cobras, por los Leones, perdón, Nicola por las Cobras. ¡Bien! El voto es secreto por si acaso, no tienen la obligación de mostrar el voto. Lo que están viendo en ese momento, chicos y chicas, es elegir. Es un momento bien difícil, porque hay que elegir solo a uno por equipo. Eso quiere decir que el resto continúa sin regresar el programa. Es cierto. ¿Quién tiene que volver a las Cobras? ¿Quién tiene que volver a los Leones? El hashtag es que vuelva y el nombre de tu guerrero o guerrera. ¡Que vuelva! Nombre de guerrero o guerrera. ¡Turno por los Leones! ¡Quina mal partida! ¡Melisa Loza por las Cobras! Muy bien. Lo que estamos viendo es la votación del equipo por alguno de los eliminados. Obviamente, el eliminado que pertenece al equipo o la Cobra o los Leones. Obviamente. Así es. En este caso, Melisa está votando por una Cobra y Quina por un León. Muy bien. Segundo voto. Queda por los Leones, la Liebre Parodi. Y por las Cobras, la Cobra Blanca, Gino Pesares. A tres días de la final, el tribunal nos da la noticia que podemos integrar a un eliminado para llegar a la gran final. Eso es importante, Matías. Es un refuerzo. Un refuerzo para el equipo. Totalmente. Cuando todos pensábamos que solamente irían cinco a la final, hoy día el tribunal nos sorprende diciendo que serán seis. Y ahora Angie por las Cobras y Sheila por los Leones tendrán que votar. La sensación que deben tener los eliminados en este momento debe ser complicada. Está José Lito. Es bastante fuerte para... Yasmín. Importante. Ficha para las Cobras. Natalie mejoró mucho. Está la Peque. Está el Hombre Roca. Y finalmente... Rafael Pau de Azúcar. y el tiburón a Cereto. Rafael observa detenidamente a sus leones eliminados. Ellos tienen la difícil responsabilidad de elegir solo un eliminado para que vuelva a la competencia y esté presente en la gran final. Muy bien. El refuerzo. El refuerzo importante. Ahora es nuestro turno, Joana. Una decisión difícil también. Una decisión difícil también. En realidad... Queremos llegar a la gran final y llevarnos el triunfo a los Leones. Así que hasta el momento las cosas tienen que ser bien claras. Vamos entonces, Joana, si te parece empezar por las Cobras. Me parece. Para saber cómo fue la votación de las Cobras. Vamos a chocolatear un poco. Sacamos entonces... Sacamos entonces... El primer... Nombre. Y el primer nombre es para... Yasmín Pinedo. Yasmín Pinedo entonces... Con opción a regresar al programa. Vamos a sacar el segundo nombre. Y el segundo nombre... Y el segundo nombre... Pertenece a... La Peque. La Peque, entonces, con posibilidades también de regresar al programa. Un voto para Yasmín. Un voto para la Peque. Son seis votos todavía. Quedan cuatro votos. Y el siguiente voto... Y el siguiente voto... Va para... La cosa está pareja. Porque el siguiente voto... También es para una guerrera. Es para una mujer. Vamos a ver. Y el siguiente voto... Es para... Yasmín Pinedo. Dos votos para Yasmín. Un voto para La Peque. Vamos a ver. Quedan tres votos todavía. Y el siguiente voto... es para una guerrera también uno de los eliminados matías puede volver a su equipo y estar en la gran final así es míster y en cuestión de minutos nada más solo quedan tres nombres o tres papeles con nombres y la siguiente porque ya lo dije es una guerrera la siguiente que puede volver al programa es La Peque 2 a 2 y faltan dos votos está ahorita Yasmín luchando con La Peque por regresar al programa El siguiente voto va para